Nemesio se hizo hombre, la Lupe una señorita Nemesio le echó un piropo y ella le dio una sonrisa Nemesio le echó un piropo y ella le dio una sonrisa Nemesio le pidió la mano y hoy ya se están casando Con cajetas y rosquillas el pueblo está festejando Los novios rompen el baile siguiendo la tradición Chilo Molina, Matea Duarte comienza con este sol Chilo Molina, Matea Duarte comienza con este sol ¡Que viva los nueve hombres! ¡Que viva! ¡Humberto Pocho! ¡Ay, Matea Duarte! ¡Alfide Vallejo! ¡Chilo Molina! ¡Dale por belladero! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sobaquiao! 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 Mi pueblo se vistió de fiestas, se borracho de alegría bailará con un sol suelto hasta que repunte el día Bailarán un son suelto hasta que repunte el día Bailarán un sonido Bailarán un sonido Bailarán un sonido